hola bienvenidos a plantaida en esta ocasión pues con lo que me gusta ya saben abriendo un paquetito de willow plant de ollas pedí tres porque también están a muy buen precio porque no puedo resistirlo porque es un vicio bueno que les digo y las quiero pues de una vez sacar de su cajita hacer el unboxing y de una vez tras plantarla a alguna de las macetas que compré en at home que me acompañaron ustedes a hacer un recorrido bueno vamos a hacerlo me acompañan aquí está el paquetito vamos a ver cómo viene bueno vienen acomodadas así las tres ollitas aquí está la primera ahora vienen mejor hasta unos como de maderita les pusieron para que se protejan mejor bueno vamos a hacerlo rapidito a desempacarlas para mostrárselo bueno ya abrimos la primera está hermosísima ahorita les digo el nombre de la de las tres porque pero súper bien empaquetada ahora les ponen estas maderitas para sostener y que no se maltraten sus hojitas me encantó esta joya está hermosísima no sé cómo se llama necesito ver el nombre de las tres ahora pues vamos a abrir esta a ver si lo podemos hacer un poquito rápido y no me tardó tanto como en la pasada para abrirla ya fue por las tijeras bueno pues salió la segunda plantita también está hermosa muy bella mírenla este con esos protección de las dos protección de las tablitas pues le quedó muy bien porque no parece ser que no se maltrató ninguna hojita solo esto es un poquito dobladito pero bueno esperemos que se compongan y sigan vamos a seguirle con la tercera bueno pues ya abrimos las tres ollitas y súper súper feliz esta le puse el nombrecito esto los compro en en los este los compré en dollar tree así venían otros que tenía que tengo ahí también los compré que se como con unas pinzas de tendedero también los compré ahí pero después a la siguiente ida me los encontré ya con el palito que están pues mucho más prácticos bueno esta ollita que la vemos aquí se llama acuta algo está muy bella ahorita la vamos a pasar en macetita nada más para que la vean así como me llegó está muy hermosa muy bien protegida muy bien cuidada esta es la cumingiana olla cumingiana de hecho aquí tenía el nombre no sé si se lo alcanzan a ver ahí la tenía también joya cumingiana de willow plant está también llego muy bien muy hermosa y por último esta y incrisata crema incrisata también está muy bella me encantó esta ollita ahorita les vamos a buscar macetitas que me encanta buscarles donde va a ser su casita acomodarlas si tienen buen sustrato bueno con ese mismo y si no pues se lo cambiamos ahorita me acompañan a hacer el trasplante a su nueva casita bueno pues vamos a empezar el trasplante de estas hermosas ollitas que me llegaron considero que este contenedor bueno este se me hace que es el más grandecito lo quiero poner en esta en esta macetita que tiene su escape aquí tengo todas mis ollitas entonces a veces riego así con la manguera y pues no corro el riesgo de que se me vaya a ahogar porque tiene buen drenaje entonces bueno vamos a empezar rapidito hacer esto me salió casi toda la tierra estaba muy suelte cita parece que si está buena aquí aquí voy a ponerla y la voy a rellenar con el mío bueno aquí quedó mi ollita como la ven le ponemos el nombre enterradito y listo esta bella verdad vamos a seguirle con la incrasata la incrasata que ats tal como la ven yo la veo muy bien en color azul pues porque es de aquí de exterior como que las de interior no están un poquito más blanquitas barrito no sé y aquí en un poquito más de color en el patio está bella verdad también vamos con la última ah 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 Gracias por ver el video. 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 Como la ven, mis tres ollitas ya trasplantaditas. Déjenme recoger un grerito y regreso con ustedes. Bueno, pues aquí les presento mis tres ollitas. Me encantaron la kuminiana, la akuta, albo 3 y la inkrasata. Están bellas. A ver cómo les hago para mostrárselas las tres al mismo tiempo. Me encantaron. Espero que les haya gustado el video, les hayan gustado las ollitas y no se les olvide de suscribirse. Si les gustan las plantas como a mí, les mando besos, saludos y bendiciones.